Música que me hizo, ya que aprendí que yo fue el primero, la campanita de los metales da más sonido, la campanita de los metales da más sonido, la campanita de los metales da más sonido. La campanita de los metales da más sonido, la campanita de los metales da más sonido, la campanita de los metales da más sonido, la campanita de los metales da más Ay, 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 de ti ya ya subí. Reflazando mi memoria, la torre de Santiago, enterra en mi cantoronia. Y subí, subí, subí. Y seguí, seguí, subí, subiendo, viendo tantas maravillas. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Era trianera y se llamaba Carmen. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda. Y de él aquí lo vivo, la giranda me se brinda.